Música De alegría y sentimiento Música No te vas a engañar Si yo soy de moda adentro No te vas a engañar Yo no quiero invento Y encerré Lo que tengo aquí en mi pecho Música Tú no sabes lo que yo Tú no sabes lo que yo Tú no sabes lo que yo tengo por dentro Música Tú no sabes lo que yo Tú no sabes lo que yo tengo Tú no sabes lo que yo tengo por dentro Música Si yo soy de moda adentro No te vas a engañar Y lo malo se va A la calle Música Sigue por la ropa y tu venas Que lo bueno llega Y lo malo se va Sigue por la ropa y tu venas Que lo bueno llega Y lo malo se va Y lo malo se va Pa la calle Y lo malo se va Pa la calle Y lo malo se va Pa la calle Y lo malo se va Y lo malo se va Sigue por la ropa y tu venas Que lo bueno llega Y lo malo se va Y lo malo se va Pa la calle Y lo malo se va Pa la calle Y lo malo se va Pa la calle Y lo malo se va para la calle